Pues estamos en otra partida de cuchillos, tenemos el tridente, estamos full FC y... Bueno, vamos a hacer lo más que se pueda, vamos a hacer las bajas que más podamos ¿Por qué no mueres, ah? ¿Por qué no mueres? Si te da como 50.000 golpes ahí ¿Por qué no me haría si le da 50.000 golpes viejo? Increíble, bueno... En fin, el chiste es ganar, quedar en primer lugar y pasarlo super dupies con la pleba... La plebada aquí, bien, ¿es muerto? ¿Lo mataron? No... ¿Va a caer el otro? Míralo, míralo... Ah, se cayó... Creo que traigo un lag tremendo, o es mi imaginación, o no sé viejo, no sé la verdad... ¿Va a caer abajo o qué? Tú me la estás debiendo, pensativo... Ven, güey, ven, 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 órale... Ven, güey, ven, 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 ven... No, 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 no corres, no corres, güey, no corres... Me lo quitas, ay, me lo quitas, crack... Mata al pro y me quitas al otro... Sigue con tu armativo y te apagó tu huevón... Joder... Ay, me mata... Seis bajitas y... Vamonos allá... Vente por acá, papi... Yo te traigo odio a ti... Un odio a nivel... Dios... Ancestral... Te dije, papi... Te dije, papito... Te traigo un odio a nivel... Dios, Ancestral... Pues para que veas que los negros somos... Somos bien... Aguantamos, loco... Aguantamos lo que no está escrito, eh... Papi... Venga, écheme para acá, papá... Ay, no le di... No le di, en serio... Soy yo, o el juego, o la partida está en la... No sé... He venido experimentando lag... Unos lag impresionantes... Y no lo matas, en serio, viejo... En serio, viejas que me mate... A mí, lo quedas viendo... Maldito pollo, no puede ser... Ay, te haces que te mate el otro, ¿cierto? Tranquilo, papi... Así o más duro... Ay, espérate, espérate... Se me ha salido el gallo... Se me ha salido el gallo... Se me ha salido el gallo... De mi chance... Este me trae odio... Mira, mira... Se nota cuando un jugador te trae odio... Siempre va por ti... Ay, yo sé que sí... Yo sé que sí... Yo sé que es afirmativo... Vente, ve... Vente, ve... Mira, mira... Otro que me trae odio, viejo... Les digo... Se nota cuando un jugador te trae odio... Que siempre, siempre va por ti, man... Míralo... Míralo... Y esa distancia de ataque... Wow... Me dejaste como perro fresa... Wow... Otro que me dejó como perro fresa... Wow... Y... Córrete, bebé... Córrete, sí... Córrete, lo que quieras... Yo pienso que te voy a seguir... Nada... ¿Para qué te voy a seguir teniendo aquí más kilos? Pues mira de gratis, mira... ¿Viste? ¿Para qué te voy a seguir a ti? Teniendo más kilos aquí de gratis, huevón... Ahí, me mató... No es necesario que te siga... Vente, a los cuatro les topo... Venga, se ve... Uno... Ahí está... Dos... Tres... Cuatro... ¿Quién más dice yo? Vente para acá, vieja... Vieja fea... Ahí se mata, eh... Qué pollo... Ahora, pa' vente, pa' vente, pa' vente, pa' Órale... Ah... Me dio, me dio, me dio... Digo... Yo solito puedo contra todo, viejo... Y sin títulos para que veas... Uy... Te gustó de esa papá... Uy... Yo me... Yo me enojaré, eh... Yo sí te lo digo... Yo me enojo, viejo... Yo en serio... Me enojo, mano, eh... Uf, uf, uf... Uf, uf... Yo estuviera como un león ahorita, mano... Uf... Yo ahorita mismo estuviera como un león... Mentado de la sierra... Muy produsísimo, craquísimo... Oh, 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 oh... miente papi en gase usted también bien bueno aunque viene el otro me mata de echar se me está poniendo nervioso con su afirmativo cada rato uy qué rico las bajitas y quititas papi y los que echará metido no es el mismo se nota cuando los fc de tren se nota cuando los fc de tren de tren o yo viajó mira aquí está otro fc a correr de papi una hermana a mí menos 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 de atrás o no bien rico papi 36 bajas pues que la vamos a ganar muy realmente se los estamos ganando muy 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 realmente gente vamos a por los pollitos vamos a por bajas ricas primero me atoró no sé por qué me atoró esas eran mis bajas mano 40 bajas tú hostia hasta yo no 42 43 44 43 vamos a contar las 43 vende no a mí ataque me oye a mí eso papi así me gusta que me me pegaron en serio con razón me mató con razón me mató buen bebé una hermana otra hermana venga venga se pretende tú para acá hoy me das crack y mira míralo 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 como se corre mira cómo se corre ahora pero míralo míralo corte bebé corte papi ahora usted está ahí y yo me lo pegó me lo pegó que me voy a hacer yo como 70 bajas de nuevo que increíble increíble me hago 70 bajos todo lloro me dejo violar a mí mismo le he dado sí sabía que le había dado 40 bajas no faltan muchísimas todavía man apoye sus lanzadores pollito y sus lanzadores increíble este va a ser para mí esto va a ser que el mío te voy siguiendo papi gracias 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 no 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 corras viejo no corras 49 para 53 25 gusta aprende matemáticas con bici viejo excelente excelente 55 con 60 me conformo yo en olo Tranquilo Chalento, papi ¡Epa! ¿60 bajas las llegaré? Creo que sí 60 bajas Imposible 60 bajas ¡Se atoró, men! Eran 50.000 bajas para mí Ahí, maldición Vamos, vamos, vamos a calmarlo Vamos, vamos, vamos a calmarlo Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo Vente, papi, vente, p En serio, me voy a estar corriendo ¿En serio, viejo? ¿En serio, viejo? ¿En serio me espaldeas, Marlon? ¡Qué asco, viejo, eh! 58 59 Vamos Vamos por mis 60 bajas Vamos por mis 60 bajas Marlon, vas a darme mis 60 bajas, viejo No, men No, no llegué Vamos, una bajita más 5, 4, 3 Ven, 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 ven Ven, 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 ven 59 bajas, men Ah, que payo Gracias.